Bienvenidos a su canal UCR. Un canal donde hacemos televisión con sentido. Hoy vamos a tratar el tema relacionado con la exploración petrolera versus la descarbonización de la economía. Y para ello hemos invitado al ingeniero Carlos Roldán. Gracias, Jorge, por la oportunidad. El ingeniero Roldán es ingeniero químico de la Universidad de Costa Rica. Tiene una especialidad en fuentes renovables de la Universidad de Agesto, en Italia. También es director ejecutivo de la ACOGRACE, que es la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía. Y tiene a su cargo el programa de fuentes renovables del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Don Carlos, ¿por qué usted insiste en la exploración petrolera cuando los gobiernos anteriores tienen una trayectoria hacia la descarbonización de la economía y dicen que el transporte es el principal causante de ese problema? Bueno, pues creo, Jorge, que hay una confusión entre los argumentos. Vamos a ver. Te voy a hacer una analogía. Hay personas que consideran que el consumo de azúcar del país tiene que disminuir y no por eso vamos a prohibir la producción de caña de azúcar. O podría decirte que, por ejemplo, la gente que toma café no se fija en cuánto produce café Costa Rica para decir cuántas tazas de café toma. La descarbonización de la economía costarricense va, no hay duda. Lo que no se entiende es por qué creen que cambiar la procedencia del petróleo que va a ocupar las generaciones futuras y ésta, afecta ese programa. Nos descarbonizamos en 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, siempre vamos a seguir consumiendo diésel y gasolina. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué queremos traer diésel y gasolina de Estados Unidos? Producida con petróleo de Estados Unidos, en lugar de sacar petróleo en San Carlos y refinar un limón. Yo no veo cuál es, definitivamente no puedo encontrar la relación que existe entre la gente que dice que porque queremos descarbonizarnos tenemos que renunciar a producir nuestro propio combustible. ¿Usted cree que en 30 años, del 2019, 31 años al 2050, un proyecto de exploración petrolera y explotación petrolera y la construcción de una refinería sea rentable en un periodo de 30 años? Por supuesto, vamos a ver, le puedo decir que hay un estudio de CEPAL, que es una organización de las Naciones Unidas, que indica que producir petróleo en América Latina cuesta 5 dólares el barril, lo estamos comprando 60, o sea, significa que solo en un año podemos estar produciendo ahorros por más de mil millones de dólares. Esa es la realidad. Y te voy a poner, ¿cuánto dura la herencia haciendo un pozo geotérmico? De 3 mil metros. Es lo mismo que duraría haciendo un pozo para petróleo. Esa es la misma tecnología. Sí, pero aquí la legislación, digamos, de la ley de hidrocarburos está totalmente atrasada. Es un modelo colombiano de los años 90. La legislación ha cambiado mucho. En esa ley, la exploración petrolera se hace por bloques, se hace por áreas, pero el petróleo encontrado es del que explora. En este caso, en empresas extranjeras, supongo, porque el capital del riesgo es demasiado alto como para que el país invierta en eso. Primero, creo que el capital del riesgo no es tan alto. Puedo decirte que hay países como Erice y Guatemala que están produciendo petróleo. No le veo yo lo... Todo esto que dicen de que el capital del riesgo y todo esto no es cierto, porque la geología, los estudios geofísicos han avanzado mucho y ahora la probabilidad de encontrar petróleo es muy alta. Hacer un pozo petrolero no puede costar más de 10 millones de dólares. O sea, comparado con una factura de 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de que no es ni el 1% lo que cuesta ser un pozo petrolero. Eso es uno. Segundo, pues Costa Rica cuenta con la tecnología para poder instalar el petróleo de forma amigable con el ambiente, porque así lo hemos hecho con la geotermia. Igual podemos decir que cuando Erice hizo los primeros pozos geotérmicos también asumió el riesgo. Y lo otro que es muy importante aclararle a los costorricenses es que el proyecto de ley para el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales que tenemos la esperanza de que se apruebe vía referéndum nacional porque en la asamblea legislativa no quieren discutir nada de esas cosas, lo que plantea es que sea recope el que estague el petróleo. Entonces, en lugar de hacer licitaciones de bloques que pueden llevar años, lo que se hace es que de una vez se le dice a recope usted es el que va a sacar el petróleo de Costa Rica y todo el petróleo va a quedar en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el proyecto plantea prohibir la exportación de petróleo. Lo que plantea es que el recope puede subcontratar la extracción, o sea, por ejemplo, el recope le podría contratar al ICE que saque el petróleo y se lo entrega a ellos. Es una operación sumamente sencilla como para pensar en que ocupamos, por ejemplo, le puedo decir a los costorricenses que la única concesión que existe en este momento abierta es Malón y solo el 15% del petróleo le queda a Costa Rica. Eso no tiene ningún sentido. Sí, claro, de acuerdo a la ley de hidrocarburos actual. Pero la explotación petrolera no es un pozo petrolero. Son varios pozos de explotación para poder llegar a encontrar el yacimiento adecuado, para poder definir el tamaño del yacimiento y luego hay pozos de explotación para poder explotar el yacimiento. Entonces, no es un proceso tan sencillo ni tan rápido y el capital que hay que invertir es alto. En este momento la economía costorricense que no crece, como se esperaba que creciera, crece al 2,7% y este año no sabemos cuánto va a crecer, que tenemos problemas de deuda externa, que tenemos problemas de déficit fiscal, ¿de dónde vamos a tomar ese dinero? Como le digo, no es un monto significativo. Si estuviéramos hablando de mil, dos mil, tres mil millones de dólares, yo te digo que sí, pero estamos hablando de que un año no se va a gastar ni más de 10 millones de dólares. Te repito, el ICE lo ha venido haciendo con Geotermia durante años y así fue, ¿verdad? Primero, insisto en que los estudios geofísicos han avanzado mucho y ahora probablemente encontrar pozos petroleros es muy alta. costarricense, les puedo decir lo siguiente, Nicaragua... ¿A dónde hay petróleo en Costa Rica? Hay en San Carlos, hay en Limón, hay en Marafuera y quiero decirles lo siguiente, Nicaragua ya anunció que están muy cerca de encontrar 300 millones de barriles de petróleo en el Pacífico. Hicieron una alianza entre la compañía petroleral nicaragüense y la Noruega y este año van a poner la primera plataforma petrolera en el Pacífico. Nicaragua. Entonces, si usted me pregunta a mí cuál país tiene mejores recursos, Costa Rica o Nicaragua, le puedo decir que Costa Rica. O sea, si Nicaragua lo está haciendo, lo puede hacer, no veo por qué nosotros no lo podamos hacer, ¿verdad? Nuevamente, es cierto que va a haber un esfuerzo. La ventaja que tiene Costa Rica es que ya en los 80 y 90 se hicieron todos los estudios, se hicieron una cantidad de estudios muy grandes en los cuales ya tenemos certeza. ¿Dónde hay petróleo? Te puedo decir que visité un pozo que hizo recope en los 80 en San Carlos y después de 30 años todavía tira gas natural. Llegué y lo encendí y ahí sale gas natural. El vecino cocinaba con ese gas natural durante mucho tiempo. Estuve en un río también cerca de Monterrey y de San Carlos en donde uno golpea una piedra y sale el petróleo de forma natural. Ahora, desde el punto de vista de la existencia de reservas a nivel mundial, la Agencia Internacional de Energía dice que tenemos 60 años. Sí. ¿Para qué meternos en el petróleo si se va a acabar? No, perdóname, pero no es así. No es que hay petróleo para 60 años. O sea, vamos a ver. En los 80 había petróleo para 30 años. Pasaron 40 años y ahora hay petróleo para 60 años. Lo que ellos dicen es que el petróleo que se ha descubierto es para los próximos 60 años. Pero eso no significa que mañana se encuentre más petróleo o que el próximo año se encuentre más petróleo. Posiblemente cuando se encuentren o se verifiquen las reservas que tiene Nicaragua y que tiene Costa Rica, pues las reservas mundiales de petróleo van a aumentar porque hay muchos países que todavía no han encontrado el petróleo que tienen, no lo han detectado. Bueno, vamos a, perdón, don Carlos, vamos a ir a un corte y volvemos con las posibilidades de la empresa petrolera nacional en la participación en la explotación petrolera. Continuamos con las posibilidades que tiene la empresa petrolera estatal Recope de participar en la explotación petrolera, pero también en cuanto al monopolio del Estado de la importación, la refinación y la distribución a granel de los combustibles. ¿Qué piensa usted de la existencia de ese monopolio? ¿Debe continuar o debe abrirse el mercado? La gente dice que si el mercado se abre vamos a tener combustibles más baratos. Bueno, primero, digamos, los negocios siempre arrancan con la base, ¿verdad? Yo lo que creo es primero nos conviene pensar en ese petróleo y ahorrarnos, como les decía, mil millones de dólares, refinarlo y ya después usted puede pensar en abrir la cadena de distribución, yo no le veo inconveniente a eso, nada más cosas de esas no se hagan ilusión. La convención colectiva de Recope cuesta un colón por litro y toda la planilla de Recope son 15 colones por litro. O sea, si una compañía hiciera magia y trajera el gasolina importadas, no espere que el precio de los combustibles baje. Pero si Recope busca petróleo y lo refina, ahí estamos hablando de que puede haber una reducción importante en el precio de la gasolina y sobre todo generarle los recursos al gobierno para tener carreteras. O sea, aquí hay una realidad fiscal muy seria. El plan fiscal, Jorge, no resuelve el problema del déficit fiscal, no disminuye. O sea, la deuda del gobierno va a seguir aumentando con el tiempo. No tenemos dinero para construir carreteras y es irremediable que cada vez van a haber más caros en las carreteras. ¿Por qué? Porque los países como España que han invertido montones en movilidad, en transporte eléctrico, en trenes eléctricos, tienen el doble de vehículos que hay por persona que tiene Costa Rica. Consumen 10 barbiles de petróleo por persona al año cuando en Costa Rica se consumen 4. ¿Qué indica esto? Que conforme Costa Rica se desarrolla van a haber más carros. El plan de descarbonización indica que digamos al año 2050 el 60% del transporte de carga será eléctrico pero queda el 40%. Entonces no es que vamos a eliminar todo el petróleo al año 2050 sino que todavía quedaría una amplia gama para poder importar petróleo pero las intenciones del gobierno son disminuir el recope. Ya usted vio que el ministro dice que queremos quitar el 60% de la planilla que queremos ir disminuyendo los hidrocarburos. Yo no sé cómo se administra una empresa en marcha con ventas disminuyendo. Es muy difícil. Pues sí, lo que va a ocurrir es que el margen va a tener que ser mayor. Lo que pasa es que las ventas no están disminuyendo. O sea, en los últimos 10 años el consumo nacional de hidrocarburos ha aumentado casi un 3%, un 2,7%. Entonces yo no veo que el consumo vaya a disminuir. Más bien con las presas que tenemos cada vez va a haber mayor. Yo quiero decirte, Jorge, que a mí me preocupa mucho cuando los planes de los gobiernos se hacen sin tomar en cuenta el aporte científico. Cuando uno escucha que en el 2050 el 60% del transporte de carga va a ser eléctrico, uno se pregunta ¿con base en qué tomaron esa decisión? Porque en este momento usted no consigue trailers eléctricos, no consigue vagonetas eléctricas, no consigue tractores eléctricos, no hay barcos eléctricos, no hay aviones eléctricos. Entonces yo no veo la ecuación no se ve por ningún lado. No solo eso, sino que al 2035 el 70% de autobuses y taxis va a ser eléctrica. Bueno, yo le puedo decir lo siguiente, hace poco estuve con el director de energía de Minae en un evento en el Colegio de Ingenieros Ambientales y él manifiesta que él no ve la descarbonización yendo como los políticos quieren venderla. Por ejemplo, me hablaba de que en este momento hay 600... Eso es peligroso porque destituyeron al presidente Abdeo proponerse al gobierno. Sí, esperemos, él dice los números, pero por ejemplo me indicó, si no mal recuerdo, tal vez vos podés tener más información sobre eso, que hay 600 vehículos eléctricos en el país, de los cuales 400 son del gobierno. ¿Por qué? Pues mire, si cada vehículo eléctrico me cuesta el doble que un vehículo de gasolina, pues el Estado puede comprarlos. Claro que los puede comprar, ¿por qué? Porque usa el dinero nuestro. Pero el taxista, el transportista, el motociclista, las personas que tienen que usar el carro para trasladarse todos los días no tienen capital para invertir así. La política de descarbonización es elitista. O sea, se dirige a un cierto grupo que puede comprar vehículos eléctricos, que puede tener panes solares, pero aquí la pobreza sigue aumentando, el desempleo sigue aumentando. Los objetivos de desarrollo son eliminar la pobreza de reducir el desempleo y reactivar la economía, una economía sostenible. Yo no la veo sostenible. Jamás, o sea, si queremos hablar, por ejemplo, si usted pretende que los autobus sean eléctricos y eso implica triplicar el costo de las tarifas, no vamos a tener una economía sostenible. Esa es la realidad. Y quiero explicarle a los costarricenses esto. Por eso les digo que es muy peligroso cuando usted deja un tema científico en manos de políticos que no quieren escuchar a los científicos. Descarbonización en todas partes del mundo significa reducir el uso de combustibles fósiles. Pero, ojo, más del 50% de la energía del planeta no proviene del petróleo, son combustibles fósiles que se llaman carbón mineral y gas natural. El carbón mineral se usa para generación de energía eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Para Japón es muy fácil descarbonizar la economía o cumplir con los compromisos de París, de Acuerdo de París. Simplemente dice voy a reducir la generación eléctrica con carbón poniendo plantas eólicas y solares y ya. Que tiene que ser una inversión, sí, pero a un ahorro. La otra es China, ¿verdad? Que tiene la mayor cantidad de huesos eléctricos, tiene la mayor penetración de fuentes renovables, pero introduce en la matriz energética una gran cantidad de carbón mineral. Exactamente, entonces, para ellos, ellos están proponiendo lo que Costa Rica hizo hace 30 años. Ningún país del mundo está planteando su programa de descarbonización haciendo lo que dice Costa Rica que es descarbonizar el sector de transporte porque es carísimo, porque es irreal, porque no hay tecnología. O sea, hay un montón de aspectos que... Entonces, ¿cómo cumplimos con lo que nos comprometimos? Con la contribución determinada del país. Ese es el problema de nuestros políticos. Costa Ricense, les puedo decir esto. En el 2007, ese país salió publicado en todo el mundo que Costa Rica iba a hacer carbono neutral en el 2021. En el 2021 vamos a emitir más CO2 que lo que estábamos emitiendo en el 2007. Los políticos por un instante de fama juegan con el prestigio de todos los costarricenses. Ahora, en el 2021, más, eso está pasando ahora. Va uno a dar una conferencia internacional, da una conferencia hermosísima y en el almuerzo llega y le preguntan ¿y es cierto que Costa Rica va a hacer carbono neutral en el 2021? Ustedes se comprometieron a eso. Uno tiene que decir no. Porque un político, varios políticos, perdonen que lo diga así, abrieron la boca sin tener argumentos y sin tener los científicos y nos embarcaron en un compromiso que no es realizable. En más, te lo voy a decir así, el compromiso que mandó Costa Rica dentro de la conferencia del marco de París no pasó por el meteorológico nacional. El meteorológico nacional es el que elabora las proyecciones de emisiones de CO2 de Costa Rica. Pues las metas, los compromisos no tienen relación con la proyección que hace el meteorológico nacional. ¿Por qué? Por lo mismo. Pero la meta es disminuir bastante las emisiones. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con la participación de las fuentes renovables en el proceso de descarbonización. Continuamos con nuestro especialista, el ingeniero Roldán y dado que su programa de fuentes renovables en el meteorológico tiene una serie de actividades y hablando también de los biocombustibles, ¿qué peso tiene el uso de los biocombustibles en la descarbonización de la economía sabiendo que tanto el biodiesel como el etanol cuando se queman producen también emisiones? Es nada más un efecto de plantar la caña, de plantar la palma africana, capturar el carbono y luego liberarlo, pero además ¿tienen esos combustibles igual cantidad de energía que la gasolina y el diésel? No, definitivamente los carros que usen mezclas de gasolina con alcohol van a consumir más combustible porque la energía del etanol es menor que la de la gasolina. De todas formas hay limitaciones técnicas, los carros no están diseñados para 100% de etanol o 100% de biodiesel. Entonces puede ayudar mucho a la descarbonización, puede ayudar a la gestión de empleo, pero volvemos a algunos problemas. El aceite de palma que es la materia prima para producir biodiesel es más caro que el diésel. Entonces tomar aceite de palma que tiene un precio así para producir algo que vale esto no tiene sentido económico, a no ser que usted suba el peso del diésel para que el agricultor reciba lo que va a recibir por exportar el aceite de palma. Bueno, subiéndole el impuesto al diésel podemos equiparar el precio del diésel. Pero ya la economía no da. 12% de desempleo declarado. Uno de cada tres niños en Costa Rica está condenado a nacer en la pobreza. 40% de empleo informal. El empleo informal también. O sea, hay síntomas que dicen que la economía está muy enferma. Yo, sin embargo, te voy a decir que hay una posibilidad muy interesante que también los políticos no lo quieren ver. Vean qué triste. Hace poco el gobierno anunció que iba a cerrar el proyecto de Iquis. ¿Verdad? Lo pararon. Y he escuchado incluso al ministro de Ambiente y Energía decir que él sueña conservar plantas hidroeléctricas. ¿Por qué? Su enfoque ambientalista es muy serio. Él tiene un enfoque ambientalista muy clavado. Pero hacia cierto lado porque hay comunidades que se oponen a los proyectos hidroeléctricos. Es posible, pero hay varias razones. Pero vean qué contradictorio. Estuve revisando el plan de expansión de Centroamérica y descubro que Centroamérica va a poner el equivalente a nueve proyectos de Iquis en plantas térmicas. Porque ni Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras, ni Nicaragua, ni Panamá tienen proyectos hidroeléctricos, eólicos y geotérmicos de la calidad que tiene Costa Rica. Pero Honduras sí tiene proyectos solares pero el problema con los solares es que siempre tenemos que ver qué hacemos en la noche. Entonces, ellos necesitan energía firme y si vos ves el plan de expansión habla de que en los próximos 17 años, óiganme bien, Centroamérica, el sector eléctrico de Centroamérica va a emitir 300 millones de toneladas de CO2 para producir energía eléctrica que Costa Rica la podría producir con energía renovable. Honduras tiene carbón, Panamá tiene gas natural y el Salvador va a tener gran de toneladas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros deberíamos hacer y es uno de los alcances del proyecto de ley que iría referendo es que Costa Rica declare la exportación de electricidad como una actividad de interés nacional y es poner al ICE a hacer proyectos junto con empresas privadas con un objetivo que DICIS, por ejemplo, se pueda hacer para exportar energía eléctrica a Centroamérica. Pero usted se está contradiciendo porque usted dice que todos los países de Centroamérica están haciendo grandes actividades en construcción de proyectos ¿a quién le vamos a exportar? Ah, es que ahí está el secreto. Resulta que una planta térmica tiene un costo variable muy alto. Entonces, aunque usted haga la inversión, si yo le garantizo la energía eléctrica a un precio más barato que lo que les cuesta a ellos el carbón o el gas natural, ellos van a comprar la energía eléctrica a nosotros. Es una decisión del país. No, no, es una decisión del mercado, Jorge. Por ejemplo, en Panamá tienen una planta de gas natural y ellos tienen que declarar cuánto les cuesta operar esa planta. Si alguien les ofrece hoy, a esta hora, energía eléctrica más barata de lo que cuesta producirla, ellos simplemente le pagan a la compañía por tener la planta pero por no operarla. Pero yo tengo que pagar una inversión. Claro, la inversión la van a tener que pagar siempre pero lo que estamos diciendo es que lo que no vas a pagar es el costo del combustible. ¿Ves? Y entonces, ahí está el negocio porque usted puede llegar y exportar energía eléctrica, eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica en Costa Rica a precios que estén por debajo del costo variable de generación y ellos simplemente contentos, ellos van a parar las plantas. El costo del kilovatio instalado de los proyectos de gas natural es muy competitivo con respecto a los proyectos, digamos a DICIS, el costo por kilovatio instalado. Voy de nuevo, voy de nuevo. Los contratos en Centroamérica funcionan así. Yo hago mi planta y le digo al gobierno usted me tiene que pagar o opere o no opere esa cantidad de dinero y luego día a día yo le voy a cobrar por operar la planta. Entonces, ellos tienen dos contratos, uno por hacer la planta que es un costo fijo mensual y tienen que pagarles con un alquiler y otro el costo de operación. Lo que pasa es que el costo de operación de una planta de carbón que usa carbón importado o gas natural líquido importado te puede superar los 10 dólares el kilovatio. Pero el carbón mineral en el mundo es la energía más barata eléctrica. Claro, pero no cuando no la tienes. Centroamérica no tiene carbón mineral, tiene que importarlo. Entonces, el costo de importar el carbón desde Colombia o de Estados Unidos te eleva el costo del carbón un 30 o 40%. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay un mercado muy importante, por ejemplo, tengan ustedes una idea. En este momento, Centroamérica quema combustibles, búnker para generar energía eléctrica. Búnker, que sabemos que es energía carísima. Lo que se ocuparía 10 proyectos de ventas son solo para para la generación térmica Centroamérica. ¿Ok? Entonces, vean el mercado que estamos hablando y esa energía representa un ingreso para el país de más de mil millones de dólares que podría repartirse en las comunidades donde se hagan los proyectos una parte para que justamente haya un beneficio. ¿Y cuál es el impacto ambiental de hacer un proyecto como Diquís? Porque también estamos compitiendo con la parte forestal. Tenemos capturado una cantidad de CO2 en esa reserva forestal que tiene el país que ha quedado creciendo. Pero si yo empiezo a deforestar, entonces voy a tener que compensar esa captura de carbono. Yo visité el proyecto Diquísima y no vi mucho bosque. Eran puros potreros. ¿Verdad? O sea, no vi mucho bosque. Yo vi mucho potrero. Segundo, el tema es muy claro. Hay un impacto ambiental de la energía aeroeléctrica local, pero hay un impacto mundial de la generación térmica. Entonces, tenemos que decir qué queremos. Sí, igual con la energía solar y con la energía eólica. Bueno, la energía solar. Para tener una planta solar de dimensiones importantes, yo necesito un área importante. ¿Verdad? Un megavatio del proyecto solar del ICE en Guanacaste ocupa... Un hectárea, fácilmente. Un hectárea. Sí, sí, así es. Y entonces, para 30 megavatios, para 50 megavatios, voy a competir con la parte forestal. Podrías ponerlos en techos, hay muchos lugares donde se pueden poner, pero el tema es, volvemos a lo mismo, usted no puede basar la economía de un país a que la electricidad producida dependa si hay suelo o no hay suelo. Tiene que haber energía firme. Y energía firme es la energía que usted puede decidir cuándo la quiere despachar, cuándo la quiere producir. Si usted tiene una planta hidroeléctrica con un embalse que le aguante el agua un día, dos días, una semana, un mes, dos meses, usted puede ponerla a operar cuando el mercado la necesita. La solar y la eólica no. Entonces... Son energías intermitentes. Son intermitentes. Entonces, los países dicen, bueno, voy a poner energía eólica, voy a poner energía solar, pero tengo que tener mi planta térmica aquí como respaldo o para las noches o cuando no hay viento. Entonces, todo eso encarece. Lo que a uno le duele, como te digo, es ver que Centroamérica está pensando en poner plantas térmicas y que Costa Rica aplaude por no hacer proyectos en el que no hable. Bueno, don Carlos, es un gusto tenerlo aquí y poder discutir así ampliamente sobre ese tema. Esperemos que sea la última vez. Tenemos que terminar. Falta mucho. Vamos a finalizar este programa hablando sobre la dicotomía de la exploración petrolera versus descarbonización de la economía. Los costarricenses tienen que decidir, aunque el gobierno ya decidió, puede ser que haya muchos costarricenses que no estén de acuerdo con eso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!